Mi parte favorita es una parte muy, muy pequeña de una canción que se llama El muro que nos separa. Hay una parte como muy poética, así como medio escondida además, que no es la parte principal de esa coreografía, pero que, bueno, para mí es como un caramelito ahí en medio. La historia empezó con una cosa muy pequeña que hice.